¿Cómo le parece, Alberto, que la Universidad Militar es una universidad que tiene muchísimo pedido? Yo la asocio esencialmente al tema de la medicina. Como usted sabe, Alberto, las universidades tienen hospital. Claro. Hace parte de donde están sus prácticas y sus residencias, ¿no? Así es. Ahora que hablamos de eso. Pues la Universidad Militar, ni más faltaba, pues tiene la relación con el hospital más grande de Colombia, que es el Hospital Militar. Ahí hay una sede, me imagino que es la de la Facultad de Medicina, una sede verde de la Universidad Militar. Pero escuche esta noticia. Está cumpliendo 42 años la universidad. Nos atiende el rector, Javier Alberto Ayala. Mayor General, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo, Neobranadino, a todos aquellos que están en la mesa de trabajo y a los colombianos que nos escuchan. Como usted lo menciona, son 42 años de historia. Una universidad militar que tiene como naturaleza jurídica, Julio, fortalecer la educación, la investigación y el diálogo social de las fuerzas militares, desde la Policía Nacional, del entorno de sus familias, del sector defensa. Pero de los 19 mil estudiantes que tenemos, Julio, pues la verdad casi más del 90% son colombianos que no tienen un vínculo directo con la fuerza pública. Y realmente eso nos agrada porque ha sido la calidad académica, el atractivo para llegar a nuestra universidad. Que como usted lo menciona, no solo tiene el campus en el hospital militar y en su facultad de medicina. Tenemos el campus más moderno que hay en Cajicá, que sirve a más de 11 municipios en La Sabana. Y tenemos la parte principal acá en la calle 100 con carrera 11 en Bogotá. Una universidad que en su plan rectoral que estoy liderando desde ese semestre, ha logrado subir en la clasificación del informe USAPI Research desde el 171 puesto a hoy un honroso puesto número 15, Julio. Pues qué merecido en estos 42 años. Alberto, y lo que dice el general es bien interesante. La mayoría de los estudiantes no tienen relación con las fuerzas militares o de policía. Es como usted creería que el hospital militar solo atiende militares. Pues obviamente los enemigos en combate, en fin, tienen una prelación los militares. Pero es tan grande y tiene tantos especialistas y es tan moderna su instalación que la gente no lo creería. Un particular va al hospital militar, Alberto, y lo atienden como el hospital o la clínica de primerísimo nivel en Colombia. Es un hospital moderno. Es un orgullo lo que hacen precisamente con el hospital y la universidad, que también es manejada del hospital por un general de la República. Señor general, hablemos del pregrado que usted está lanzando. ¿Por qué ha decidido una materia? Le entiendo humanidades. Las humanidades deberían estar a lo largo y a lo ancho de toda nuestra vida. Están ahí. Hacen parte de nuestra vida. Pero me llama la atención el pregrado Educación para la Paz. Explíqueme eso. Gracias, Julio. Sin lugar a dudas, soy un soldado que ha servido más de 33 años a las fuerzas militares, que ha estado conectado con más de seis décadas de conflicto armado sin carácter internacional, que al igual que ustedes y quienes me escuchan, hemos vivido en una sociedad violenta, una sociedad que de alguna forma genera escenarios de controversia que nos afectan la salud en cualquier punto cardinal del mundo y de Colombia. Escenarios como los que vivimos en el estadio, escenarios como los que han sucedido con Catalina, escenarios constantes de no solo la violencia en las hostilidades que se siguen dando alrededor de los territorios, pues me compromete como soldado para que en el plan rectoral pudiéramos desde la Universidad Militar Nueva Granada ofrecer no solo a Colombia, sino a la humanidad una licenciatura en Humanidades y Educación para la Paz, única en el hemisferio occidental, porque van a ser cuatro años donde nuestros futuros licenciados conozcan todo aquello desde la visión humanista para que sean pedagogos de la estructuración, de sociedades con convivencia pacífica, y para ello tenemos el apoyo de las Naciones Unidas, de la Universidad para la Paz, con su sede en Costa Rica y con su sede en Nueva York. Esto realmente es un hito en la educación porque permitirá que los colombianos tengamos, desde la experiencia de la violencia, unos seres humanos que se van a dedicar el resto de sus vidas a generar pedagogía contra la violencia, pedagogía para educar no solo la cesación de conflictos armados o la resolución de conflictos armados, sino también para construir una sociedad que respete los valores desde el punto de vista de la bioética y desde el punto de vista del respeto y la garantía de los derechos humanos. Somos una sociedad que debe comprometerse con la dignidad humana y en ello la Universidad Militar Nueva Granada, que ha sido de alguna forma testigo presencial del conflicto armado y que ha tenido en sus aulas a los héroes de la patria, pues quiere aportar desde su experiencia una novedosa profesión para construir una mejor sociedad y construir sin lugar a dudas desde una visión hoy de sostenibilidad un compromiso con los derechos humanos, económicos, culturales, sociales y sobre todo los de solidaridad. Julio es una universidad que quiere ser desde esa carrera más comprometida con el verde, con el oxígeno, con el agua, con el respeto a los ecosistemas proyectada para generar sociedades que puedan ser multiplicadores de todo aquello que debe construirse al interior de la sociedad y de las familias. Esa es nuestra apuesta, Julio, y por ello consideramos que va a ser muy novedoso y que va a ser un programa que también hará parte de la política de gratuidad y ello desde ya nos convoca a tener un escenario que va a ser de amplia difusión y que los colombianos y colombianas podrán acceder. Mayor, yo me voy para otro lugar diferente al de la universidad, porque para mí es muy importante también preguntarle su presencia en las redes sociales, yo lo veo muy activo, usted es padre de la youtuber Maki, por supuesto acá la seguimos y la apreciamos un montón, pero yo sí quiero preguntarle cuándo usted se va a animar por fin a lanzarse de todas las redes sociales, a YouTube, a Instagram, ¿no cree que también le caería muy bien a la universidad? Bueno, el tema de redes sociales es una forma para comunicarnos con nuestros estudiantes y a todos los 19 mil estudiantes les he dicho que el Instagram es una forma en la cual pueden acudir al rector para que cualquier circunstancia que ellos consideren que sirva para mejorar el bienestar universitario, para mejorar la relación entre lo que puede estar ocurriendo entre docentes y estudiantes, me lo alerten y ha sido una magnífica oportunidad de tener al interior de mis redes la oportunidad de dialogar con los estudiantes y de construir una alerta permanente frente a cualquier circunstancia que como rector y como representante legal de la universidad pueda hacer con el tema de supervisar el comportamiento adecuado que deben dar directivos administrativos y docentes, porque el centro de gravedad de toda universidad es la educación, la investigación y el diálogo social, pero son realmente los estudiantes a quienes nos debemos como directivos y por ello pues sí vamos incrementando la participación en diferentes redes sociales y pues te agradezco la oportunidad de manifestarte que yo creo que es el mejor canal de comunicación que yo tengo con los estudiantes ellos son jóvenes que están de alguna forma conectados hoy con el mundo en términos de las redes sociales y para ello pues vamos a seguir creciendo en esa relación directa Pues qué honor saludarlo rector y qué orgullo la universidad militar que como advertía así como el hospital militar pues son centros permanentes de formación, de preparación pero sobre todo de atención a la comunidad y ahora con una facultad, con un pregrado que se va a dedicar a las humanidades y a la educación para la paz Tampoco sabíamos de la sede en Cajicá Alberto, los invito, es una sede conectada con el verde donde los estudiantes aproximadamente 7000 estudiantes llegan en el tren, en el tren de la sabana son recibidos por más de 150 patos que tenemos al interior del campus es un ecosistema espectacular y es una de las universidades más conectadas con la protección en el escenario rural del agua y de todo aquello que tiene que ver con la sostenibilidad Mire Julio, discúlpeme pero no puedo dejar esta oportunidad para también compartir con ustedes que estamos lanzando el programa de alto liderazgo estratégico de seguridad multidimensional un nuevo curso ejecutivo que se llama PALEN donde la seguridad humana y la seguridad desde el punto de vista de una visión donde el ser humano como persona se le debe salvaguardar su dignidad no solo con la presencia de los fusiles y de la fuerza pública sino también bajo el concepto de crear líderes en el sector público y privado que comprendan que los escenarios de violencia requieren un trabajo armónico y en equipo de toda la sociedad, de todas las administraciones tanto públicos como privadas El PALEN será una apuesta para el crecimiento de un enfoque de seguridad bajo una visión más humana y por ello pues invito a los colombianos a que conozcan el PALEN y se integren y con ello también aportar al sector de las fuerzas militares y la policía nacional una visión de seguridad más amplia más conectada con las realidades del mundo y muy acorde a las nuevas amenazas que se viven en el escenario de la inteligencia artificial de la ciberseguridad, de la ciberdefensa y de todo aquello que hoy nos compromete como sociedad a comprender que las amenazas hoy giran en torno a un escenario digital que no estábamos de pronto acostumbrados a vivir y por ello el PALEN es una respuesta a todo ello, estimado Julio Señor Mayor General, Rector de la Militar gracias por atendernos y le deseo muchos éxitos más Gracias Julio, un abrazo Alberto a toda la mesa de trabajo y desde ya la Universidad Militar Nueva Granada se compromete con Colombia para seguir siendo el claustro académico de la más alta calidad académica Un abrazo a todos y gracias Muy amable